Quinta entrega de los resúmenes de goles de la temporada 2019 Vamos a la fecha número 11 Atlético Adelia María recibía Ateneo Vecinos Victoria del Canalla 1-0 con este gol de Michael Córdoba Para el equipo de Atlético Adelia María Que le ganaba en su cancha al equipo tricolor de General Cabrera Aquí vemos la buena habilitación de Suriano Y la definición de Michael Córdoba para poner el 1-0 Para el equipo de Atlético Adelia María Que le valían tres puntos al equipo de Hugo Matiga En la misma fecha número 11 Atlético San Basilio recibió Municipal de Adelia María Fue victoria para el equipo Celeste Con esta gran habilitación, gran pase de Jesús Nievas Y mejor definición de Bruno Gavilli Para poner el 1-0 el único tanto del encuentro de visitante Municipal le ganaba al Atlético San Basilio por la fecha número 11 Allí vemos nuevamente la definición de Bruno Gavele Y la gran ejecución en el tiro libre de Nievas El arquero guachino que se queda Y Gavele que después se la toca por encima del travesaño Vamos a la cancha de Municipal Fecha número 12 El Celeste recibía a Everton Club de Coronel Moldes El 1-0 lo convertía Guillermo Tambuzzi Para el equipo de Municipal de Adelia María Gran asistencia de Bruno Gavilli A la cabeza se la puso de Tambuzzi Que define muy pero muy bien Allí para poner el 1-0 Frente a Everton de Coronel Moldes Iba a empatar el equipo panza Gran pase de la espina El centro al medio de Debiá Y la definición de Rimondetti Convertía a Rimondetti El 1-1 El empate para el equipo del Berni Gagnolo Allí vemos nuevamente el pase Y la definición no llega a Moggio Se iba a poner arriba 2-1 En el resultado El equipo de Everton Otra vez el goleador De la localidad de San Basilio Rimondetti Ponía de penal en este caso El 2-1 Para el equipo Moldense Pero el partido iba a terminar 2-2 Porque iba a llegar sobre el final De el encuentro Esta habilitación de Tambuzzi La definición de Julián Messi Para poner el 2-2 definitivo Para Municipal de Adelia María Frente a Everton de Coronel Moldes La agarró muy bien De primera con pie derecho Julián Messi para el equipo de Municipal Para justamente darle el empate Y rescatar un punto Al equipo dirigido por entonces Por el hombre de Vicunia Maquena Estamos hablando de Walter Abona Gran gol de Julián Messi Nos vamos ahora a la fecha Número 13 Atlético Adelia María Recibía a Toro Club De Coronel Moldes El 1-0 Lo firma Michael Córdoba Gran definición De el atentoso volante De Atlético Adelia María Aquí vemos Como define Ante un Airaudo Adelantado Para poner El 1-0 Para el equipo De Atlético Adelia María El empate Lo iba a conseguir Lucas Crucenio Tras el envío De tiro libre Allí Cambiaba la trayectoria Del balón Lo engañaba A Pertile Y ponía El 1-1 Para el equipo De Coronel Moldes Pero En el segundo tiempo Nuevamente Michael Córdoba Le daba La victoria Al Atlético Adelia María En este caso De tiro libre Lo festejaba El equipo Canalla Y nos vamos a cancha De estudiantes De Río Cuarto También por la fecha Número 13 Empate en 1 Entre El equipo Celeste De Río Cuarto Y Municipal De Adelia María Matías Montejano Ponía el 1-0 Al ángulo Esa pelota Imposible Para el arquero De Municipal Pero Iba a llegar El empate De Emanuel Campo En el arranque Del segundo tiempo Para el equipo De El Parque Los Hilos Anticipando Allí en la salida De estudiantes Y después Definiendo El propio Volante central De Municipal Al palo más lejano Del arquero Para poner El 1-1 Empató Municipal En Río Cuarto Don't get me wrong